Música Acabo de escuchar que por ejemplo Estados Unidos llega a 183 mercados en el mundo que Australia llega a 84 mercados en el mundo y no quiero pensar, no sé la cifra nuestra, pero andaremos en 20-30 o sea, tenemos para caminar cualquier cantidad y tenemos que hacer esto La industria de la carne, si quiere crecer, tiene que mirar al exterior Acá estamos consumiendo 60 kilos de carne de vaca, 45 de carne de pollo y 15 de carne de cerdo 120 kilos de proteínas total en el año Si avanzamos con la vacuna lo único que vamos a lograr porque más de 120 no podemos comer porque nos indigestamos Entonces le vamos a sacar al pollo o le vamos a sacar al cerdo o el pollo nos va a sacar a nosotros Pero para que toda la industria crezca hay que mirar al exterior Música 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 Música